A ti te habrá parecido que mi pueblo es más allá A ti te habrá parecido que mi pueblo es más allá Soy Cholito Carguacino, señores, donde se baila la jarana, Ancachina Soy Cholito Carguacino, señores, donde se baila la jarana, Ancachina ¡Vamos, sí! Para todos los pueblos del Callejón de Huelas Estas canciones que llegan a lo más profundo de tu corazón Para ti, con amor Ahí vamos, nuevamente En el pueblo de Agopampa me llevaste, te dejaste En el pueblo de Agopampa me llevaste, te dejaste Cuando cantaba tú llorabas, chiquilla, tomando chiche en voz bellada, Carguacina Cuando cantaba tú llorabas, chiquilla, tomando chiche en voz bellada, Carguacina Esa mirada, otra mirada, otra mirada, de la yungarina Que tan sabita, que tan crellita, ella había sido Esa vueltita, otra vueltita, de mi Carguacina Con su belleza, con su hermosura, nadie se lo gana Para ti, a la chica simpática de Ngarguaz Lo harás, lo harás pedido ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Como bailas! ¡Jorjito! Tiangán Nucco, tierra hermosa, fuerte y poderoso Tiangán Nucco, tierra hermosa, fuerte y poderoso Esas tus aguas cristalinas me dicen que me retiré Esas tus aguas cristalinas me dicen que yo me bañé La bonita de Andaluco, eres majestuosa